dos kits en este caso esta caja estanco esta caja es de una marca que se bauker es la tengo hace tiempo una caja como digo estanca tengo una mochila de emergencia ahí le puse kit multiuso y vamos a ver lo que hizo interior tenemos partidor de fuego unas pequeñas tijeras de estas toallitas de alcohol que sirven para limpiarse también ayudan para generar fuego un kit pequeño kit de fósforos contra agua y estos esta especie como de yesca hecha de algodón con acelerante para que tendan más rápido una vela que son súper útiles para todo este tipo de emergencia un silbato de alta calidad para obvio siempre avisar dónde estamos dos brújulas en este caso están funcionando vamos a ver bien y esta brújula también está funcionando no vamos a ver si marca el norte de la mujer por mientras hay un pequeño encendedor con mechero y le falta un poco de carga vamos a ponerle benzina para que quede nuevamente listo un cerro serio una manta térmica obvio que siempre útil un encendedor una pequeña linterna una lupa y una pequeña navaja como herramienta de corte así que como pueden ver tiene elementos básicos pero bastante buenos para un kit de supervivencia y si está funcionando bien también el otro la otra brújula y también tiene un marcador de temperatura así que es básico pero tiene el ajuste necesario y sobre todo es una caja estanca que protege y mantiene todo muy bien guardado ahora vemos el otro acá tenemos la otra caja estanco esta es de metal y tiene una doble funcionalidad vamos a sacar esta goma que tengo para sellarla también nos sirve para generar fuego y otras cosas una pequeña cinta reflectante como ven es estanco tiene aquí unas agujas que les puse completamente protegida y esta de verdad es una y este de verdad es un kit de primer auxilio bastante completo tenemos una vela el mismo silbato de emergencia de alta calidad un poco de alambre un poco de cuerda la misma navaja que ya les mostré que son muy buenas estas navajitas pero por serio obvio algo más de cuerda algo más de cuerda los mismos encendedores los mismos fósforos y estas yescas hechas de algodón con acelerante un pequeño kit de pesca una navaja ya bastante grande esta es del ejército inglés estilo marinera con backlock y como ven doble hoja una hoja y una abrilata de abril botella un destornillador hecha de acero inoxidable una pequeña brújula tape lápiz linterna estas clip una pequeña linterna luces químicas estos parches que sirven para juntar heridas benditas pastillas potabilizadoras más luces químicas y finalmente obvio una manta térmica y aparte el recipiente que es de acero inoxidable no puede servir para calentar agua hervir agua poner alimento y un sinfín de utilidades es de alta alta calidad así que tiene varios fines así que este es un kit podríamos decir de supervivencia bien bien completo el más completo que tengo normalmente lo tengo en la mochila de escape este sí es un kit completo completo con todo lo que uno podría necesitar ah y faltaba la lupa fresner está acá y es y abarca todas las áreas que uno podría necesitar en un caso de emergencia de supervivencia bueno espero que les haya gustado la revisión de estos dos kits de supervivencia y nos vemos a ver con un nuevo review de equipos tácticos y autor con ustedes Garry Carranza de black ship chile hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!